Buenas tardes, sean todos bienvenidos nuevamente a una clase de atención y servicio excepcional con la profesora Noemi Moya. El día de hoy les estaremos defendiendo el trabajo final correspondiente al trabajo de campo que se ha realizado en la empresa Farmatodo. A continuación, Katerin Pérez, María Valentina Hernández y mi persona Luis Mar Jorge les estaremos dando un recorrido a través de la empresa. La industria de la prestación de servicios se ha vuelto cada vez más competitiva y la fidelización de clientes y el aumento de los ingresos se ha vuelto el objetivo principal de las empresas. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que el recurso humano es un elemento esencial para poder asegurar la calidad en nuestra empresa, pues es precisamente el recurso humano el encargado de supervisarlo. Tomando esto en cuenta, podemos saber que las empresas relacionadas al turismo y la hostelería toman muy en cuenta este elemento, pero ¿cuál es la diferencia que existe entre las empresas que no están vinculadas a este sector? Eso es justamente lo que deseamos averiguar, por lo que hemos decidido partir con la empresa Farmatodo para hacer un análisis de cuáles son los elementos que influyen en la calidad excepcional. Durante el desarrollo del trabajo proporcionaremos información de utilidad sobre la clasificación e incluso los servicios que hacen totalmente diferente a Farmatodo. Asimismo, conoceremos un poco sobre los procesos de trabajo que utilizan en la empresa y las herramientas gerenciales que utilizan desde la alta gerencia. Por supuesto, sin antes olvidar la reseña histórica, pues desde 1918 esta empresa ha marcado la diferencia, partiendo en el 2004 con el servicio 24 horas hasta que hoy en día tienen 170 sucursales en todo el país. ¿Pero cómo lograron en este periodo de tiempo conservar la excelencia y la calidad de servicio en todas sus sucursales? Precisamente, nos dirigimos entonces a la empresa Farmatodo para jugar. Al ingresar a la empresa, estemos atendidos por la empresa de la empresa y su identidad, Gabriela Yonitzal, quienes nos indicaron brevemente, nos llamarían a la gerente para poder revisar nuestra investigación. Persona que nos espera, nos dirigimos entonces a conocer a la gerente, Bárbara Ruiz. Mi nombre es Bárbara Ruiz, tengo 5 años en Farmatodo y soy subgerente de la tienda María Antonieta en Caravallera, Estado de Ángeles. ¿Cuál es el objetivo de la empresa Farmatodo? Siempre está orientado al cliente, ese es su principal objetivo. Atención al cliente, hacer los números uno en cadenas de autofarmacias en América Latina, ellos también tienen estudios sucursales en Colombia. Ah, buenísimo, no sabía eso. Entonces ese es su objetivo, siempre orientación al cliente, que el cliente siempre cuando piense en medicina, piense en Farmatodo. ¿En el trabajo diario? ¿Trabajan en equipo? O sea, ¿necesitan de trabajo en equipo? Sí. ¿En qué tipo de actividades? En todo, desde el surtido, hasta la tercera agencia, en equipo, porque si tienes una cola, si tienes cuatro personas, también solamente tres, o sea, trabajan en equipo siempre, siempre. ¿Tienen alguna, un sistema de capacitación? ¿Solamente se da una inducción inicial? No, ellos siempre nos están capacitando, incluso ellos tienen un centro de capacitación en Caracas, en la Trinidad, donde dan varios cursos, dependiendo de las necesidades de la tienda, o si el personal es muy nuevo, o si es muy viejo, todo depende, pero sí, siempre nos están capacitando. La entrevista fluyó de manera extraordinaria, y conforme nos daban las respuestas, nosotras podíamos ir analizando cuál era la relación con los estándares de calidad y la gestión del recurso humano en toda esta organización. Es de esta manera que, avanzando en el trabajo, podremos encontrar cuáles son los estándares de calidad que se orientan hacia el cliente, las conductas de servicio, el mystery shopper y supervisión que ellos aplican, cuál es la cultura organizacional que se aplican, cuál es su misión, la visión, y por supuesto, el organigrama bajo el que se rigen. Asimismo, ¿cuáles fueron las herramientas gerenciales más importantes que menciona la gerente al momento de gestionar las operaciones? Recabada esta información, decidimos aplicar la encuesta Surfqual para analizar si las cinco dimensiones del servicio estaban siendo correctamente aplicadas en la empresa PharmaTodo. Nos sirvió de gran análisis para llegar a la siguiente conclusión. Como futuros gerentes del servicio y licenciados en gestión de la hospitalidad, es nuestro deber ser procursores de la calidad y de la buena atención al público. Es importante. Por eso, cuando se habla de calidad, no se puede dejar de lado las pequeñas cosas y gestos que hacen la diferencia, como la ecuatilla con los retos del servicio y contestar una cosa, con una perrisa o un discurso de pacientes. También los retos que pueden transformar una cosa buena en la gestión del servicio. Y ahí es donde entramos nosotros. Por eso, nos entregamos a ocurrir esta rama con la llamada empresa para que todos los que se vengan a la empresa. Y nada, puedan convencer a que son los genitos. Y facilitando a todos los involucrados y herramientas correspondientes para llegar a ellos. Transformando nuestro servicio en su utilidad, en su utilidad, en su agradecimiento, en nuestras emociones. Porque al final del día, nuestro trabajo es simplemente ser un compromiso extraordinario.